Colador de estamparresia Hoy vine a verte a la manga Pa' que de una vez por todas Recio y anero puedas conquistar mi alma Traigo una cinta de amor Para adornar tus espaldas Siempre y cuando tú derribes Al bravo toro cuando desgacho en la manga Yo estaré presa de nervios Sentadita en la baranda Guardándote el mejor premio Ay coleador, coleador de mil hazañas En el turno de mi vida Eres quien primero agarra Al tono de mi pasión Y te le apartas pa' tenerme enamorada Si me prometes amarme Te seguiré a donde vayas Y junto a tu fiel caballo Conformaremos tu amor, tu vida y andanzas ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música Música